Vámonos hoy Fania 97 Sin que andas triste y sola Para mis chicas con viamberas, no manches El impresionante Sonido Fania 97 Sin que andas triste y sola Escucha Lili Mondragón Las calles Mis chicas con viamberas Que no puedes hacer Dice El impresionante Sonido Fania 97 Lady Sonidera TV Con todo el amor Le pate su pokebola Impresionante Es que extraña Un amor Para mis chicas con viamberas Traviesa yale Mi hermosa yale Para atrás de la mancha Mis chivitas chicas Siempre traña Me hiciste el consuelo Dice Para tantos desamores Déjate llorar Fal, 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 fal... Deja sin visitar 97 Me quiero mis chicos, vamos La nueva organización de los baños Es... Baby, mi nivel Es impresionante Internacionales Los niños de cristal Condor, Quilón... La triste... ¡Vamos! Paranillas que han en medio Antes... Los primos que han llegado ¡Impresionante! Antes de salir de mi casa Miguel Mabelito San Nicolás, Amor del Monte Malditos Rojas Pollo Chango, japonés del costerí Manana Menta y chavos ¡Inicia! Para... La ropería Que está de boca Siempre te darán Toda la ropería Que entre toda el alma ¡Malditos pocos! El viento está en dinero Para el agua Sin ilusión Publicidad es guapa Que no existe Y su amor valería Para tantos desamores ¡Inicia! 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 Masterboy Caballero Domingo 28 de Nero España Nelson y Veras TV Impresionante Para el hueso 55 Y su amor poli poli Para mi compadre Furby La banda de Chihuahua La banda en un hielo verde Tachala Magocha La bache Impresionante Y mi hermosísima chica Comía a ver esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa